Tengo que decirte adiós, porque así tiene que ser Tengo que decirte adiós y no volvernos a ver Aquello que me jurabas, yo sabía que era mentira Tanto decías que me amabas, que ni tú te lo creías Dabas tu amor por gotitas, para que no me doliera El día en que me dejaras y por tu amor me murieras Por mí ya no te preocupes, que ya descubrí tu juego Ya no esperaré el mañana, ni me digas hasta luego Guarda para ti tu lástima, que yo no la necesito Yo si te quise de veras, con un amor tan bonito Si a ti te falta valor, pa' decirme la verdad Te juro que no me duele tu maldita falsedad Dabas tu amor por gotitas, para que no me doliera El día en que me dejaras y por tu amor me murieras Por mí ya no te preocupes, que ya descubrí tu juego Ya no esperaré el mañana, ni me digas hasta luego Tengo que decirte adiós, porque así tiene que ser